Hola amigos, my name is Julio Fopoli and I want you to speak Spanish like a pro. Hola amigos, now it's time to check your listening comprehension. Let's get started by watching the video twice. Bienvenidos a otro informe especial de NotiLocas. Hoy vamos a ver el asombroso caso de Shanti Devi. Shanti Devi nació en Delhi, India, en 1926. A los cuatro años, Shanti comenzó a describir una supuesta vida pasada en Mutra con su esposo llamado Kedarnath. Su muerte se había producido dando a luz a su tercer hijo en 1925, justo un año antes de su nacimiento actual. Inicialmente, los padres pensaron que se trataba de su imaginación, pero el tiempo pasaba y la niña seguía repitiendo la misma historia una y otra vez de manera obsesiva. Un doctor la examinó y llegó a la conclusión de que la niña estaba sana físicamente y psicológicamente. Cuando cumplió nueve años, su familia quiso ponerle fina a esta situación y le envió una carta al supuesto esposo Kedarnath a la dirección de Mutra que la niña repetía constantemente. Sorprendentemente, en ese lugar sí vivía un hombre viudo llamado Kedarnath que tenía tres hijos y había perdido a su esposa Lutji en 1925. Kedarnath pensó que alguien quería engañarlo para robarle la herencia de su difunta esposa, pero decidió investigar y envió a su primo a Delhi para ver qué estaba pasando. Su primo se presentó en la casa de Shanti, pero dijo que su nombre era Kedarnath. La idea era ver si la niña caía en su trampa. Al verlo, la niña se emocionó mucho, lo llamó por su nombre, le dijo que sabía que no era Kedarnath, sino su primo, y lo saludó muy efusivamente. Luego hablaron largamente sobre su antigua familia. La sorpresa de todos era total. Shanti decía la verdad. ¡Creer o reventar! Para Notilocas informó Tom Addison. ¡Nos vemos en el próximo informe especial! Now it's time to check how well you did. If you have a good idea of what's going on, please jump ahead to the time shown on the screen. If you're not sure about the answers, watch the video one more time, or two if you need. Here's a list of some key vocabulary that will help you make more sense of what's going on, but do not look at this vocabulary if you can avoid it. Pause the video if you need more time to look at the words. Congratulations on your decision to improve your Spanish listening comprehension. The key is not to simplify the materials that you hear, but to train you to understand real Spanish. And if you want to make this process easier and much faster, check out these solutions exclusive for Patreon subscribers. Early bird access to the video of the week. Exclusive tips to develop your comprehension and vocabulary at the same time. A PDF with a transcript and the vocabulary of our Notilocas and mini-dialogues. The activities for each of those videos, as well as their answers. A vocabulary video in which I go over all of the new words, phrases, idiomatic vocabulary, as well as key grammar points to consider. By being a Patreon subscriber, you will also be helping me create even more materials like these ones. If you want to turbocharge your training, please check out this Patreon link. I'm sure you'll love it. Muchas gracias. Now back to the content of this video. Watch the video one more time, or two if you need. ¡Bienvenidos a otro informe especial de Notilocas! Hoy vamos a ver el asombroso caso de Shantidevi. Shantidevi nació en Delhi, India, en 1926. A los cuatro años, Shantide comenzó a describir una supuesta vida pasada en Mutra con su esposo llamado Kedarnath. Su muerte se había producido dando a luz a su tercer hijo en 1925, justo un año antes de su nacimiento actual. Inicialmente, los padres pensaron que se trataba de su imaginación, pero el tiempo pasaba y la niña seguía repitiendo la misma historia una y otra vez de manera obsesiva. Un doctor la examinó y llegó a la conclusión de que la niña estaba sana físicamente y psicológicamente. Cuando cumplió nueve años, su familia quiso ponerle fin a esta situación y le envió una carta al supuesto esposo Kedarnath a la dirección de Mutra que la niña repetía constantemente. Sorprendentemente, en ese lugar sí vivía un hombre viudo llamado Kedarnath que tenía tres hijos y había perdido a su esposa Lutji en 1925. Kedarnath pensó que alguien quería engañarlo para robarle la herencia de su difunta esposa, pero decidió investigar y envió a su primo Adeli para ver qué estaba pasando. Su primo se presentó en la casa de Shanti, pero dijo que su nombre era Kedarnath. La idea era ver si la niña caía en su trampa. Al verlo, la niña se emocionó mucho, lo llamó por su nombre, le dijo que sabía que no era Kedarnath, sino su primo, y lo saludó muy efusivamente. Luego hablaron largamente sobre su antigua familia. ¡La sorpresa de todos era total! Shanti decía la verdad. ¡Creer o reventar! Para Notilocas informó Tom Addison. ¡Nos vemos en el próximo informe especial! Bienvenidos a otro informe especial de Notilocas. Hoy vamos a ver el asombroso caso de Shanti Devi. Shanti Devi nació en Delhi, India, en 1926. A los cuatro años, Shanti comenzó a describir una supuesta vida pasada en Mutra con su esposo llamado Kedarnath. Su muerte se había producido dando a luz a su tercer hijo en 1925, justo un año antes de su nacimiento actual. Inicialmente, los padres pensaron que se trataba de su imaginación, pero el tiempo pasaba y la niña seguía repitiendo la misma historia una y otra vez de manera obsesiva. Un doctor la examinó y llegó a la conclusión de que la niña estaba sana físicamente y psicológicamente. Cuando cumplió nueve años, su familia quiso ponerle fin a esta situación y le envió una carta al supuesto esposo Kedarnath a la dirección de Mutra que la niña repetía constantemente. Sorprendentemente, en ese lugar sí vivía un hombre viudo llamado Kedarnath que tenía tres hijos y había perdido a su esposa Lutji en 1925. Kedarnath pensó que alguien quería engañarlo para robarle la herencia de su difunta esposa, pero decidió investigar y envió a su primo Adeli para ver qué estaba pasando. Su primo se presentó en la casa de Shanti, pero dijo que su nombre era Kedarnath. La idea era ver si la niña caía en su trampa. Al verlo, la niña se emocionó mucho, lo llamó por su nombre, le dijo que sabía que no era Kedarnath, sino su primo, y lo saludó muy efusivamente. Luego hablaron largamente sobre su antigua familia. La sorpresa de todos era total. Shanti decía la verdad. ¡Creer o reventar! Para Notilocas informó Tom Addison. Nos vemos en el próximo informe especial. If you want to turbocharge your training, please check out this Patreon link. I'm sure you'll love it. ¡Muchas gracias! Alright, and this is all for today. I hope you have enjoyed this video. My name is Julio Fopoli and remember, I want you to speak Spanish like a pro. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!